Es bienvenido aquí, le quería presentar a nuestro vicepresidente Dan Fisk, él es nuestro vicepresidente en el IRI, Dan le va a dar unas palabras de bienvenida, pero solamente quería decir, Dan, especialista en América Latina, ha trabajado en la región por más de veintipico años, no digo más para no decir las edades, Dan ha trabajado en el Departamento de Estado, ha sido desde 2005 a 2009 el encargado del Departamento de Seguridad Nacional para la Seguridad de Estados Unidos para América Latina, como el presidente Bush, ha trabajado en el Departamento de Estado, ha trabajado para asuntos de Centroamérica, tiene mucho conocimiento de la región, hace cinco años que ha estado en Guatemala, estaba muy orgulloso de estar aquí, nosotros como el equipo de IRI, estamos muy honrados porque él está con nosotros, él maneja no solamente América Latina, todas las regiones bajo su responsabilidad, así que de verdad que estamos muy agradecidos que él esté con nosotros y poder compartir unas palabras con todos ustedes, nuestros socios alcaldes, Dan va a estar con nosotros el miércoles para personalmente poder hablar con todos ustedes de la conferencia que le pasó, así que tengo que rendir cuentas, yo sabía, así que, ojo, así que, buenas noches, Dan, por favor, si puede hacer una palabra, gracias, bienvenido. Good evening and welcome to the magnificent National Palace of Culture and this beautiful room, the Hall of Flags. Sean todos bienvenidos a este espléndido Palacio Nacional de la Cultura y el Salón de las Banderas. To the esteemed mayors who have joined us, government representatives, IRI's partners who are here, honored guests, ladies and gentlemen, it is our pleasure to host you this evening. We very much appreciate the time you have taken to be with us. Es realmente un placer para nosotros el poder darle la bienvenida a todos los alcaldes, a todos los representantes del gobierno, socios de IRI, así como también a todos los invitados de honor. Gracias por tomarse el tiempo de poder compartir con nosotros en esta noche. Quisiera expresar mi agradecimiento al Presidente Pérez por permitirnos utilizar este recinto el día de hoy y también a los representantes del gobierno que hacen posible que podamos estar reunidos acá. I also would like to thank the Mayor of Guatemala City, the Honorable Álvaro Arzu, for hosting us in this historic city. También quisiera dar las gracias al alcalde de la Ciudad de Guatemala, el Señor Álvaro Arzu, por permitirnos ser los invitados en esta ciudad histórica. And a special note of thanks to the National Liquor Company, specifically for sponsoring this event this evening. Thank you. También quisiera agradecer a la licorera nacional por su patrocinio en este evento. Throughout the day, you all have been given a lot of information, so we hope that you use this dinner tonight to relax, to network, and to share thoughts on what you've heard today. What is interesting about this event is that we are all here in one capacity as private citizens. A number of us are also here as representatives of various government organizations or as elected officials. technology is rapidly expanding and changing the way we as both citizens and as officials interact in the development and implementation of public policy. We heard the term throughout the day, smart governance. And as you learned from the IRI perspective, we use that term to refer to the use of technology for more efficient, inclusive, and transparent administration of public institutions. While we talk about using technology to strengthen democratic institutions, to improve governmental processes, and to transform the ways that public services are delivered. The ultimate goal is to strengthen citizen confidence in the democratic system of government. We are pleased that so many of our partners from Guatemala, Honduras, and El Salvador have taken the time from your busy agendas to be with us. Thank you for being here. Thank all of you who are from civil society and other interesting organizations for being here as well. Enjoy yourselves tonight. Thank you again for being here. And buen provecho. Estamos sumamente agradecidos, especialmente por los socios de IRI de El Salvador, Guatemala y Honduras. Así también por la presencia de cada uno de ustedes a esta cena. Esperamos que puedan disfrutar y puedan compartir y agradecemos muchísimo su presencia en esta noche. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.